Hola, buenos días a mi bella audiencia. Aquí estoy para explicarles el nuevo trabajo o emprendimiento en el que me estoy desempeñando ahora. Se trata de un club de viajes, donde tenemos la posibilidad de viajar más barato e incluso gratis. Tenemos nuestro propio buscador de cruceros, de resorts y de hoteles. Es un grupo, una familia, somos un grupo de personas que estamos trabajando en equipo, tenemos capacitación muy, muy, muy frecuente. Todos los días nos están capacitando. Es una forma de aprender de que todos podemos ser capaces de salir adelante. Todos podemos ser emprendedores, el universitario, el trabajador cotidiano, la ama de casa, los esposos, los adolescentes. Yo me estoy inspirando a todo el mundo, a todas las personas, porque todos tenemos cualidades, todos podemos hacer las cosas, todos nos podemos mostrar a nosotros mismos que queremos tener una mejor calidad de vida. En este momento nos encontramos pasando de pronto por una situación difícil porque venimos de pasar un COVID, hemos tenido una crisis económica en todo el mundo que ha sido un poco, sin exagerar, difícil para muchas personas. Pero no nos podemos quedar quejándonos. Tenemos que buscar soluciones, tenemos que buscar opciones. Y como todos sabemos, en este momento lo que está funcionando, de verdad son los negocios digitales. Entonces, no tenemos ninguna pérdida. La empresa es una empresa de confianza. Mi empresa se llama Incruises, en la que yo estoy dada como miembro socio, soy independiente, pero me respaldo con ellos. Entonces, quiero compartir esta oportunidad con todas las personas. Lo primero que hice fue buscar a mi entorno, a mi familia, a mis amistades, aquellas personas a las que a mí me gustaría ver crecer, que me gustaría poder compartir con ellos un crucero, poder mostrarles y decirles, ¿vieron que sí podíamos? Yo ya hice ese trabajo. Fue lo primero que hice cuando me di cuenta de que podía ayudar a mucha gente. ¿Qué empecé con miedos? Sí, empecé con miedo. Perdón que se me activó esto. Sí, empecé con miedo, es verdad. Pero decidí conocer qué es. La empresa en la que yo estoy en este momento cuenta con más de un millón de miembros acumulados. Cuenta con más de 273 mil socios acumulados. Nos encontramos en 201 países y la página está redactada en 16 idiomas. Chicos y chicas, estudiantes, amas de casa, trabajador cotidiano. No les estoy diciendo, dejen de estudiar, dejen de trabajar, dejen a sus familias y dedíquense a esto de lleno. No, lo podemos tener como una opción B, hasta que cada uno le coja el gusto por lo que está haciendo. Cuando empecemos a ver que podemos hacer cosas diferentes. Entonces, ¿cuántos de ustedes no se han podido darnos vacaciones? ¿Por qué? Por la economía, por el tiempo, por el trabajo. Aquí ustedes van a tener esa oportunidad de tener su trabajo actual si quieren y cada que tengan las vacaciones. No creo que normalmente todo el mundo tenemos derecho a dos vacaciones al año, ¿no? Una o dos semanas creo que es. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ese tiempo dedicarlo, darnos un paseo, hacer algo diferente. Vámonos a un crucero, vamos a conocer este sitio, vamos a conocer este otro, sin necesidad de estar pensando, voy a pagar una tarjeta de crédito, me tengo que endeudar. No, porque es un estilo de vida que ustedes, si quieren saber cómo hacerlo, se contactan en mi link y yo les voy a pasar toda la información. Créanme, es algo fantástico. Yo no he hecho mi primer crucero todavía porque estoy empezando. Estoy empezando con mi compañía, me estoy capacitando, me estoy proyectando. Y mi primer objetivo es hacer mi membresía gratis porque puedo hacer mi membresía gratis para poder viajar, no solamente barato, sino gratis. Y no solo yo puedo viajar con mi familia. Entonces, ¿qué? La motivación que yo tengo y que les quiero transmitir a ustedes es de que si yo puedo, ustedes pueden. Los animo a que me sigan y que me piden la información porque si yo pude, tú puedes. Buen día para todos y todas.